Tres películas de Kung Fu ¿Seguro? ¿Por qué no? No hay puerta y la eres de la mía ¿Sabes quién es? No sé, es las 12 Seguro es madrugar Siempre, ¿por qué? Después de cine ¿No gustaría comer pastel? A la primera película Es una tradición mía ¿Qué? Después de cine ¿A qué te gusta eso? Me encanta Me gustaría Ir a comer pastel conmigo Me gustaría ir a comer pastel conmigo ¿Vas a hablar del rey tú? ¿Yo qué? Háblame de ti ¿Qué quieres saber? ¿Qué haces? ¿De dónde eres? ¿Tu color favorito? ¿Tu artista de cine favorito? ¿Música preferida? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apaga? ¿Y lo principal? ¿Tienes novio? Pregúntame una por una ¿A qué? ¿Qué haces? No recuerdo ¿De dónde eres? No sé ¿Tú color favorito? No sé... ¿Negro? ¿Estrella de cine favorito? Blu Reynos ¿Eres un poco de mi pastel? Sí Un poquito ¿Está sabroso? Está bueno, ¿verdad? Música preferida Mil Spector Y los grupos femeninos Rebelde ¿Qué te excita? Mickey Rowe ¿Y los hombres que vean las cosas buenas de la vida? ¿Cómo el azúcar? Eh... La voz de Elvis, el Kung Fu, el pastel ¿Qué te apaga? ¿Qué me apaga? Las persianas ¿Tienes novio? Pregúntamelo más tarde Pregúntamelo más tarde El cine estaba vacío ¿Por qué te sentaste en mi lado? Me pareciste un tipo agradable Por eso decidí tirar mis palomitas encima del tucho Vamos a pedir la cuenta ¿A dónde vamos? El cine es el que se senta El cine es el que se senta Es el que se senta